Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra. El día de hoy les quiero comentar acerca del libro María, de Jorge Isaacs. María es una novela que cuenta la historia de una familia que vivía en una hacienda, un papá orgulloso de su hijo por los logros que había obtenido en su vida, con su esposa, una mamá cariñosa y bondadosa. Una familia perfecta, pero la historia se fundamenta en el amor que existía entre Efraín, el hijo de la familia, y María, una chica de 15 años que vivía solo con su papá. Él había enviudado al poco tiempo de contraer matrimonio, ya que la mamá de María sufría de una enfermedad epiléptica. Efraín y María vivían un amor puro y verdadero, pero con el tiempo este se vio afectado, ya que María comenzaba a tener los mismos síntomas que su mamá, y los padres de Efraín lo enviaron a Europa para que continúe sus estudios en medicina. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? La Editorial Tecnologías Das Bien los invita a leer María e ingresar con nosotros al mundo de la lectura. Muchas gracias.